Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la Chori y hoy os traigo un nuevo vídeo, pero que hacía muchísimo tiempo que no jugaba a este juego y es Fall Guys. ¿Por qué? Pues porque ha salido una nueva actualización y es la nueva temporada, es decir, que van a haber nuevas pistas. Así que vamos a ver qué tal son las pistas, si son más fáciles, más difíciles, más fácil de ganar, si por fin voy a conseguir una victoria, por lo menos, porque de todo el tiempo que llevo jugando a Fall Guys, que tampoco juego mucho, pero las veces que he jugado y he intentado ganar, nunca jamás en la vida he ganado. Así que, antes de que empecemos a ver el vídeo, por favor, dadle un like si te dedicas a este vídeo, porque si no, yo nunca jamás en la vida ganaré una partida. Bueno, creo que eso realmente nunca va a pasar, nunca va a pasar que vaya a ganar. Pero bueno, ya lo veremos, no os voy a hacer spoiler en este vídeo, porque realmente no os estoy diciendo que no haya ganado. Bueno, antes de comenzar con el vídeo, por favor, suscríbete a mi canal, también suscríbete al canal de El Sky, que estuve acompañada todo este tiempo en el vídeo con mi chico El Sky, suscríbete a su canal. Y también, en un momento dado, apareció El Yedere, así que también les dejo su canal por aquí, que es un amigo en común. Y pues nada, ahora sí, vámonos al vídeo. ¡Ay, espérate! ¡El nuevo mapa! ¡No! A ver, todavía no ha llegado nadie a la meta, así que... ¡No! Por favor, hacer contrapeso. Eso, caraqueso. ¡Venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no me quiero caer, no me quiero caer! ¡Quita! ¡Hostia! ¡Ay! ¡No, no, espérate! Mira, el lobo se... Ha dicho... ¡No! ¡No, otra vez tengo empez... ¡No, es que ya no llego! ¡Ya no llego! ¡No, ya no llego! ¡No! ¡Qué difícil! Ya estoy ready, Chori, ya estoy ready. ¡Ok, vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡No, me he caído! ¡Yo también! ¡Soy en la parte de inicio! ¡Qué asco, tío! ¡No, no, no! ¡Otra vez me he caído! ¿Qué está pasando? ¡Soy el último! Aquí es donde me caigo siempre. ¡Ah, que tú ya has jugado! He jugado dos veces aquí. ¡Ok, ok, ok! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Sí, he pasado! ¡Vamos! Todavía no califiqué, pero he pasado aquí. ¡Ah! Ya he alcanzado unos cuantos, eh. ¡Ojo! ¡Me clasifico! ¿En serio, güey? ¡Corre, corre! ¡No te queda nada! ¡Eso! ¡No! ¿Pero qué pasa, güey? ¡No mames! Estaba tan cerca. Venga, decís que voy y llego hasta el final o no. ¡Nah! ¿Cómo que no? Pues yo digo que no. ¡Ey! Hay más skins como la tuya. ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Isma, no seas falsete! ¡Isma, no seas falso! Te has quedado conmigo. ¡Vamos a ganar! ¡Mírame! ¡Soy la primera! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡No, no mames! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me están lanzando por los aires! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Aaah! Quería ir por el... La parte esa. ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Ay, mira! Ahora tiene... Ahora mira cómo se juega este juego. Mira, ahora está contando, ¿ves? ¿Ves que está contando? Ah, vale. Que básicamente tienes que estar rebotando. Bueno, no rebotando. Puedes estar en otro sitio. Ok, vale. Tengo que rebotar hasta el 100%. Bueno, rebotar tampoco, pero... ¡Te has caído! Ah, no, ya fue clasificado. Perfecto. ¡Qué fácil ha sido, por Dios! No, este es el que solo pueden clasificarse 15. ¡Solo 11! Ahora. ¡Corre! ¡Aaah! ¿Por qué todo el rato me están lanzando por los aires? ¡Hola! ¡Hola! Ok, ok, ok. Va súper bien, ¿eh? ¡Vamos! ¿Sí? ¡Qué de tubos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, chori! ¡Eso! ¡Venga! ¡Quita, gordo! ¡Ala! ¿Dónde me lleva? ¡Ay, bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Toma, toma, toma! ¡Corre, corre! ¡Yo! ¡Qué suerte de la chori! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buena, buena, buena, buena! Y ahora me tengo que enganchar, ¿no? ¿Cómo se engancha? Creo que sí. ¡Sí! ¡Vamos! De cuarta clasificado. A ver... ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ya está! ¡Esto se me da fatal! ¡No, pero! ¡Chori! ¿What the fuck? ¡No lo sé! ¡Qué horror! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero vas a tirar a todos los demás! ¡Sigue rompiendo aquí! ¡Está bien! ¡Van a caer de una! ¡Qué horror de comienzo! ¡Es que veis cómo no sé jugar a esto! ¡No, no, 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 Los altes Venga, va, chicos Esta es la partida Ok, ok, vamos Realmente no han incorporado Tantas pistas Aquí nos pasamos Wow Casi me lo cierra en la cara eso Epa, ya voy a llegar La tercera Sí, bien, bien, bien Me he clasificado Dale, 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 tú puedes Voy a llegar, ¿verdad? Sí, tranquis Sí que se puede Vamos todavía, calificado La Chori está al lado mío He sido la primera a entrar al tubo Vámonos al tubo No, me he caído Chori, ¿por qué fui por tu sitio? Se me complicó mucho más Toma Llegué No, no llego Sí, sí, llegas Toma Número 27 Vamos todavía No lo entiendo este Quédate saltando en alguna de las plataformas ¿Por cuántos vas tú? 49 No, me he caído Porque Uy 52 No, me han tirado Uy, subí, subí, subí No Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Oh! ¡Califiqué! 99 ¿Hola? Califiqué antes que tú, Chori ¡Toma! ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Mantente bajo el foco en movimientos para ganar puntos El foco está ahí enfrente ¿Lo ves? Sí, pero me ha movido esto No, amigo ¡Ay! Se mueve, ¿no? ¡Ah! No, qué rápido se mueve ¡Dios! ¿Cómo? ¡Ay, se me ha... ¿Cuánto vas tú? ¡Ah! 88 Yo ya califico, ¿no? ¡Ah! Ay, me falta muy poquito para calificar ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Yo también! ¿Esta es la final? No, no lo es ¡Ay! No, mamation Se ve difícil Uf Que yo pocas veces llego tan lejos ¡Vamos! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Woo! Ok, ok ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me ha tirado! A mí también Bueno, no Tirado, tirado, no Pásate Eso ¡Ah! ¿Cómo que no saltó? ¡Maldita sea! Y no saltó Ok, ok, ok No sé dónde estoy ¡No! ¿Cómo se va a caer ahí? No voy a llegar ¿Por qué me pasa esto? No voy a llegar No, no llego Quedan siete No ¡Toma! ¡Llegué! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Fuiste la ocho! ¡Sí! ¡No mames! ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el siguiente? ¡No! Otra vez este Que te encanta tanto ¡No! Aconsejame Porfa, porfa Venga, Chori Tú simplemente Quédate en lo más alto A los costaditos Ve diciéndome, ¿vale? Los costados Vete al costado de todo ¡Maldito! Está bien Él se lo... Se lo... ¿Qué hace? He caído ¿A dónde voy ahora? A lo más alto Eso Mantente ahí Mantente aquí ¿A dónde? Aquí los más blanquitos de arriba Eso Aquí, aquí mantente Eso Para el otro lado Para el otro lado ¡Ay! Para el otro lado Ahí, al frente tuyo ahora Al frente... No ¿Cuál frente? Atrás Es que yo no sé para dónde Sabes, cuando te digo frente No sé por qué te giras Ah, porque no estoy mirando El mismo frente ¡Ah! 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 ¡Eh! Me cambió de jugador Ahora Ahí, todos esos blanquitos Ya está Quédate aquí Quédate aquí Ya cayó otro ¡Ah! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco de concha! ¡Qué asco de bruja! ¡Me empujó! ¡Hijo de su madre! ¡No manches, güey! ¡Hombre, yedre! Sí, métete ¡Venga! No, otra vez a pista Monkos también está súper rico Pero, ¿por qué dice Amonkos? Amonkos 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 Wow Eh, voy última ¡Ah! Me acabo de caer No, última voy yo ¡Ah! Casi, güey Casi ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Ya no me clasifico, yo creo Ok, 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 ok Ya no me clasifico ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí, me clasifico! ¡Me clasifico, güey! ¡Ay! A lo mejor yo también ¡Soy el 20! ¡Ay! ¡Toma! Me voy a clasificar Parecía imposible Ya A ver qué toca ahora El de los tubos, ¿no? No, pero Esa es la pregunta de la Freddy Ok, ok, ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Me entiendas? Ok Aquí, aquí si hubiéramos COVID ¡Buah! Hubiéramos muertos, literal ¡Ah! ¡Me explotaron un globo! ¡No! ¡No! ¿Por qué me explotan todos los globos a mí? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Bien! ¡Me enganché en el trapecio! ¡No! ¡Me pasé! ¡Clasifique! ¡Eh! ¡Toma! ¡Clasifique! ¡Yo también! Así que... ¡Eso! ¡Páticamente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buen desayuno! ¡Me gusta! ¡Ay, wey! Estoy tardándome, eh ¡Ah! Solo 18 clasifican ¡Hola! ¿Me pueden tirar más cosas? ¡Hala! ¡Pasa! 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 ¡Pasa ahí! ¡Venga! Ok ¡Funciona! Yo creo que también detrás de Sky ¡Ven! ¡Eh! ¡Va! ¡Y cambia en el último momento! ¡Cállate, carajo! ¡Eres una galera! ¡Venga! ¡No! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Quiero clasificar! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Sí! ¡Me enganché! ¿Te enganchas? ¡Clasifique! ¡No! ¡Clasifique! ¡Vamos! ¡Ya no llego! ¡Ya no llego! ¡Ya no llego! ¡Ya no llego! ¡Mira! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Clasifique! ¿Qué es este nivel? ¡Ah! ¿Qué es la final? ¡No! Esta final no me gusta para nada Nunca me ha gustado esta final ¡No! Amigo Esta final no me gusta ¡Venga! ¡Esto puede! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Ese no es! ¡No! ¿Cómo voy a poder? ¡Ya estoy perdiendo! ¿Pero tú por qué no miras a la otra gente? ¡Pero si iba primero! ¿Cómo quieres que mire a la otra gente? ¡Pero la puerta se abrió hace media hora! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Madre mía! ¡Lleguísimo! ¡Me cae! ¡Volviste al inicio! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Pero si los dos me gritaron a la izquierda! ¡Son unos asquerosos! ¿Ven por qué no tengo que escucharles nunca? ¡A mí me gritaron a la izquierda! ¡Ustedes dos! ¡Joder! ¡Asquerosos! ¡Me caen mal! ¡No quiero pupusas! ¡Pero lo creo lo que acaba de hacer! ¡A la izquierda! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Está lindo que hasta vota contra las paredes! ¡Pero si los dos me gritaron a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Absolta! Gracias por ver el video.